Jesucristo, ten misericordia de tu cielo. Todos te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga fuerza. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Señor, en descanso eterno, que el alma de nuestra hermana María Sara Sánchez Jiménez, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Gracias. 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 Amén. 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 Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esas lindas grandes ruedas. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue por ti. No te ama como yo. 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 Aunque a veces no me hablas. No te ama como yo. Yo sé bien lo que me siente. Aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue por ti Mira la cruz, fue por ti, fue por ti Padre Nuestro Estás en el cielo, santificado Sea tu nombre, venga tu reino Haga ser tu voluntad Así en la tierra, como en el cielo Perú, danos hoy nuestro mal De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros Como nosotros Perdonamos Padre Nuestro 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 Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador. Jesús está aquí, tan cierto como el aire se retiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me voy a oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire se retiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me voy a oír. Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me voy a oír. María está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me voy a oír. Dios está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me voy a oír. Dios está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta, 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 tan cierto como en la mañana se levanta de los ojos de él. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desvanear, Señor. Os tragar de tu armar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desvanear, Señor. Os tragar de tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desvanear, Señor. Os tragar de tu altar, Señor. Seguir sin desvanear, Señor. Y no mirar atrás. ¡Gracias por ver! 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 Para mí, oí una voz del cielo que decía, hija mía, no tardes en venir, mas yo no endurecí mi corazón, y a la voz de Cristo me humillé, y me dijo, levántate, hija mía, tus pecados con mi sangre yo lavé, y me dijo, levántate, hija mía, tus pecados con mi sangre yo lavé. Y me dijo, levántate, hija mía, tus pecados con mi sangre yo lavé. Y me dijo, levántate, hija mía, tus pecados con mi sangre yo lavé. Y me dijo, levántate, hija mía. Que el reino que Él nos prometió llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor a mi querer nosotros. Recemos juntos al Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el Juan de la Unidad, Cristo, danos tu la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación. Dios te salve María Santísima. Dios te salve María Santísima. Dios te salve María Santísima. Jesús te salve María Santísima. Jesús te salve María Santísima. Jesús te salve María Santísima. La cruz hace de pie simboliza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también simboliza que así como nuestra hermana María, Sara Sánchez Jiménez ha compartido ya la muerte, también compartirá la gloria de la resurrección en el último día. Para los familiares que les tocó veladora, se la van a llevar a su casa para que la pongan en su altar y la prendan cada vez que deben una oración a Dios para seguir pidiendo por el descanso eterno de nuestra hermana María Sara. Para eso se entregan las veladoras. Ahora vamos a hacer la oración. Salve, Jesús bendita, Madre, Dios sagrado que cayó en los hombros. Salve, Jesús bendita, Madre, Dios sagrado. Salve, Jesús bendita, Madre, Dios sagrado que cayó en los hombros. Salve, Jesús bendita, Madre, Dios sagrado,